La prefectura del Guayas designará a sus representantes ante el Consejo Nacional de Competencias. Así se acordó durante la visita protocolaria que realizó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, al prefecto Jimmy Jairala en el gobierno provincial. Se trata de funcionarios que integrarán los colegios electorales. Hay algunos sectores de la provincia del Guayas donde...